Aquí un vídeo corto de cómo hacer la mantención a la máscara Lo que es importante Mantenerla limpia y todo eso Y aparte cuando uno la ocupa Tiene que saber darle la mantención después Bueno, todas las máscaras en todo caso Primero, para sacar la parte muy importante que la válvula salía Uno destornilla Contro reloj Se sale Aquí hay una malla, una malla plástica Que vibra con la... O sea, es como metálica plástica Esto vibra con la salida de aire Y amplio de la voz Y lo que está aquí Es lo que siempre hay que cuidar más Que la válvula salía Que está por el otro lado Y una válvula de tipo paraguas Tú tomas la colita de la válvula Y la tiras hacia acá Y a su mismo tiempo la tiras hacia acá Por el otro medio y se sale Tú a esta válvula Tú tienes que aplicarle talco Para evitar que con la humedad Se pegue aquí ¿Por qué? Porque se puede generar Un yam en la máscara Que hace que la humedad Se pegue a la válvula Y cuando tú exhalas Se tiende a salir el aire Por cualquier otra parte Y queda abierta A que entre también No sé Diferentes tipos de sustancias Que... No sé Pero lo más probable Es que sea polvo de la protesta Porque para lo que más se ocupa Este tipo de máscaras Pero era... Ya con esto Ya tú ya la puedes llegar y lavar De manera normal Con un agua Y con un jabón ligero Que obviamente sea el mismo jabón Que ocupáis tú Para tu piel Algo que sea No un jabón industrial No un jabón de ropa Sino que un jabón para... Para piel Y algo tipo alergénico Que sea suave También hay gente que la haga Con lavalosa Que también sirve Después para colocarlo Cuando ya todo esto Este lavado seco Jamás dejarla al sol Porque la luz daña la goma Tú cuando estés seco Tú le aplicas talco A toda la parte de aquí A toda la válvula Y la vuelves a colocar Eso va a evitar De que la válvula Se quede pegada Y tengas problemas Cuando tengas que ocupar La máscara de verdad Aparte Que guardarla húmeda Nunca es buena idea Y... El talco evita Que se genere humedad Después se coloca la malla Y se vuelve a prendar Pero ahora en el sentido del reloj Y con eso estaría Con eso sería Todo lo que hace La La mantelación de la máscara Lo importante es siempre Tenerla a preparar Hay gente que dice Que esta máscara No te sirve Por ejemplo Para un desastre nuclear Como el que se viene ahora Pero Imagínate que El 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 escuadrón suicida De Chernobyl Andaba con unas máscaras parecidas Con la misma goma También vidrio Metal El mismo modelo prácticamente O sea No el mismo modelo Pero prácticamente La misma generación De materiales Con lo que se hicieron estas Hicieron los trajes De ellos Que se metieron debajo Los reactores A vaciar los tanques de agua Y Todavía viven dos Uno solamente murió De un infarto Pero los dos Siguen vivos Así que Por lo menos Confío más en esto Que es una máscara Que Una máscara más moderna Tipo 3M Que no sé Nunca me han dado Mucha confianza Aparte No hay nada más lindo Que una máscara Gantti Los respiradores Modernos No son tan lindos Eso Con eso queda Uy Está temblando Con eso queda Claro que como Hacer la mantención Seguido más Gracias.